Gracias, buenos días. Yo les voy a hablar sobre los países nórdicos. Los países nórdicos, para que lo sepan, ya los comentó Edal, son Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca e Islandia. Les voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Para que los ubiquen en el mapa, están al norte de Europa. Islandia. Tiene 103.000 kilómetros cuadrados, no es nada de súper chiquito. Tienen la moneda que es la corona islandesa, capital que es Reykjavik, una población de casi 320.000 personas, que no es nada. Y un PBI per cápita de 44.000 dólares en el 2013. Para que tengan una idea de la cantidad de personas, la población y el PBI per cápita es bastante más alto que el de Perú. Aproximadamente, 7 veces mayor que el de Perú. El idioma es islandés. Dinamarca. Dinamarca tiene un área geográfica de 43.000 kilómetros cuadrados. No mantienen la moneda del euro. Para hacer un resumen, son 5 países de los cuales solo uno tiene el euro. Y todos los demás mantienen su moneda. ¿Por qué? Porque esto permite que los productos sean más competitivos, que los países sean más competitivos. En el caso de la crisis del 2009, no los atacó tanto. Pero lo importante resaltar es el PBI per cápita de cada uno de estos países, que a comparación del PBI per cápita de Perú, tienen un poder adquisitivo mucho más grande. En el caso de Dinamarca, es casi 9 veces mayor que el PBI de Perú. Tenemos una balanza comercial negativa. Eso significa que importamos más de lo que exportamos. Tenemos exportaciones tradicionales y no tradicionales. Las que priman son, de todas maneras, las tradicionales en todo lo que es café, aceite y harina de pescado. Más adelante voy a mostrar los productos que son los más demandados en estos países. Tenemos también Finlandia, que es, como ya lo comenté, el único país que tiene la moneda euro. Su capital es Helsinki. Tiene una población de 5.5 millones de personas y un PBI per cápita de 48.000, casi 49.000 dólares. Eso significa que es 7 veces mayor al PBI del Perú. Tenemos una balanza comercial positiva. Eso es importante. Exportamos más de lo que importamos. El idioma oficial es el finés y el sueco. Como Finlandia, Suecia y Dinamarca han sido países, son las tres coronas de Europa, del norte, siempre pueden encontrar personas que hablen el mismo idioma o que hablen sueco. Finés se entienden un poco entre ellos. También tenemos a Noruega, que es un poco más pequeño, tiene 325.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. También mantiene su moneda en la corona Noruega. La capital es Oslo. Y lo más importante de este país es el PBI per cápita que pueden tener. A diferencia del de Perú, es 15 veces mayor al PBI per cápita de Perú. Ellos son un país caracterizado por el petróleo, gas natural, entonces eso hace que tengan tanto poder dentro de Europa. Tenemos una balanza comercial positiva también, eso es importante. Y más adelante voy a detallar los productos que se importan y se exportan hacia esos países. Suecia es otro país nórdico también, mantiene su moneda que es la corona sueca. Su capital es Estocolmo. Tiene un PBI per cápita de 60.000 dólares al 2013 aproximadamente, que también es muy alto. Es 8.5 veces mayor al PBI per cápita del Perú. ¿Por qué les hablo un poco de esto? Porque es importante que se aclare el poder adquisitivo que pueden tener estos países. Son países no tan explorados por el mercado peruano. Sí tenemos exportaciones e importaciones con ellos, pero son países que se podrían explorar mucho más. Ya hemos ido con la Cámara y como comentó Aneta en su exposición a una prospección comercial con Mincetur, Promperú, Proinversión, para ver cómo podemos ingresar estos mercados. Son mercados que tienen características, son muy demandantes, les importa mucho la calidad. El tema de que sea sostenible, que sea... hasta los empaques tienen que ser amigables con el medio ambiente. Son detalles que si no se cumplen, probablemente el producto no puede entrar. Este es un cuadro rápido de las exportaciones que tenemos hacia esos países. Ahí se puede ver cada país. En el 2013 el país que tuvo una mayor exportación fue Dinamarca. Y las importaciones que Suecia fue el país el que más importó en el 2013. La economía y los sectores económicos, más o menos en Islandia, son recursos naturales, pesca, industria y agricultura. Dinamarca, industria lechera, farmacéutica, sector construcción, sector electrónica y maquinarias. En Finlandia tenemos recursos naturales, bosques, como ya lo comentó Anestina, industria química, industria metalúrgica, industria textil también es importante. En Noruega tenemos la pesca, la pesca es muy importante, el petróleo, que es casi el sector económico más importante de Noruega. La industria energética y también los minerales. Y en Suecia tenemos la energía hidroeléctrica, forestal, el hierro, ingeniería eléctrica y electrónica. Se tiene que recalcar que estos países importan mucha maquinaria, tienen mucha tecnología. Tecnología que se puede usar en los procesos productivos aquí en Perú. Los productos de exportación, bueno, tengo qué es lo que se importa, desde Islandia, aluminio, caballa congelada, bacalao, papel de aluminio. Pero lo más importante es qué es lo que se exporta. De todas maneras, Islandia es uno de los países que tiene el menor rango de comercio con el Perú. Pero solo para destacar, bollas y flotadores para red de pesca. Ellos demandan mucho del Perú productos para la pesca. Ellos tienen mucha pesca, entonces todo lo que es redes, mallas. En el sector de agroindustria tenemos los espárragos en conserva. Y de nuevo se repite el tema de cordeles y cuerdas para los... y fibras sintéticas para el sector pesca. En Dinamarca nosotros importamos aceite de petróleo, grupo de electrógenos, carne congelada, energía eléctrica, piezas de motores. Y los principales productos no tradicionales que se exportan son los espárragos frescos o refrigerados, con un crecimiento de 1.740% del 2002 al 2013. Esto significa que hay una oportunidad ahí. En el caso de... también tenemos diferentes... de más fresas, frutillas. Esto también tiene un crecimiento de 227%. Lo he categorizado por el crecimiento porque esto nos puede dar un panorama de las oportunidades que pueden haber. También hay espárragos verdes. Y también está el sector textil, que es muy importante. Como lo comentó Anestina, estos países son muy fríos, los climas son extremos. Y sí es importante que se ingrese con este tipo de productos. Finlandia, nosotros importamos de ellos celulares, como dijo Anestina Nokia, es una marca finlandesa. Partes de teléfono, zinc en bruto, papel y cartón. Ellos también tienen una industria muy grande, papelera. Y tractores y maquinarias. Nosotros les exportamos bananas frescas, con un crecimiento del 700% del 2002 al 2013. Es bastante, es bien alto también. El tema textil es muy importante. Hay mantas de los demás pelos finos, que eso es de vicuña, puede ser de alpaca, también con un crecimiento del 500% aproximadamente. Tejidos de algodón. Yo creo que en Finlandia uno de los sectores más importantes que se debería explotar definitivamente es el sector textil. En Noruega nosotros le importamos aceite de petróleo, gas natural, salmón, el clásico salmón noruego, níquel en bruto, energías eléctricas. Y nosotros les exportamos entre varios productos no tradicionales. Los que más destacan son hilados de lana, también al sector textil, mango, mango sin coser, mango en mangos congelados y mantas de los demás pelos finos. En Noruega es un país, es muy importante. Noruega no pertenece a la Unión Europea, no tenemos tratado de la Unión Europea, perdón, pertenece a la Unión Europea, pero no tenemos el TLC con ellos. Con ellos tenemos otro acuerdo que se llama el EFTA, al igual que Islandia. Y es muy importante porque también se tiene que aprovechar, también es un tratado que está en vigencia. Y ellos tienen un poder adquisitivo muy alto, pueden pagar mucho dinero por productos de muy buena calidad. Suecia, nosotros importamos aceite de petróleo, gas natural, partes de teléfonos, motores, tractores. Y lo que más exportamos son uvas frescas con un crecimiento del 150% del 2002 al 2013. Bulbos, cebollas, eso es algo interesante porque las cebollas nunca ha sido un producto muy destacado para la exportación. Esparrados preparados y en conservas también es otro de los productos con un crecimiento del 300%. Ahí hay varias oportunidades. Con Suecia sí hay bastante comercio. Ahorita tenemos una balanza comercial positiva, importamos un montón, exportamos un montón y ya tenemos casi el canal abierto. Así que es un país muy interesante. Les voy a hablar rápidamente de las características del mercado. Islandia es una población muy reducida, es un mercado muy pequeño. Pero cuenta con numerosas plantas de energía. La energía es un tema súper importante en estos países también. Los canales de distribución en Islandia que se podrían destacar, que sean a través de un importador, que hay una persona en el país que pueda orientarlos. Presencia del proveedor también es importante. A veces puede solucionar muchos temas en cuanto a la producción, de que llegue bien el producto, de que esté bien distribuido. Negociar con distribuidor directo y los intermediarios al final pueden aumentar los costos. En Islandia es un país súper pequeño, hay poca gente. Entonces no es necesario invertir tanto en cadenas de distribución. En Dinamarca, a pesar de la reducción número de habitantes, es un mercado súper interesante, es un mercado homogéneo. Menores, los productos con mayor calidad, ellos tienen una demanda por productos con mayor calidad, con precios justos. Pero lo más importante para ellos es que los embalajes y los empaques sean amigables con el medio ambiente. Estos son detalles que es muy importante. También otro tema es que en estos países el tema de la practicidad es muy importante. Ellos no van a comprar una papaya de 3 kilos. Ellos van a comprar un envase con la papaya cortadita en algo práctico que sea amigable con el medio ambiente. Entonces son detalles y formas en las que se pueden exportar diferentes productos. En Finlandia, tenemos la mayor concentración de la población y del comercio está en la capital, que es Helsinki. El comercio mayorista está concentrado. Hay diferentes supermercados que son los top de Finlandia y son los que congrean la mayor parte de toda la exportación e importación. El precio es lo más dominante para ellos. Si bien la calidad es súper importante, sí tienen una mayor competitividad. Entonces puede que el precio sí sea un factor importante. Las empresas minoristas forman consorcios, consorcios de compra. Entre ellos, en el sector minorista, entre ellos se juntan y compran fruta para todos y entre ellos se la distribuyen. Es una manera de abaratar costos. De hecho, es una modalidad bien interesante. Noruega, el consumidor noruego es muy exigente, como les comenté. Porque ellos sí están dispuestos a pagar mucho más por una calidad más alta. El sector textil en Noruega es uno de los más importantes. La capital, Oslo, es la mayor ciudad. Es donde se concentran los negocios del sector marítimo. Hay un puerto ahí. En el canal de distribución, tres cuartas partes de la población se encuentran al sur del país. En verdad los habitantes están muy dispersos, pero es muy importante en este mercado el tema de la calidad. Yo creo que es lo que más destaca en las características. En Suecia, tenemos un mercado exigente también, un mercado más amplio. La penetración del mercado puede resultar difícil a la saturación de oferta. Hay mucha oferta. Entonces, tiene que haber una buena competencia. En el canal de distribución, tenemos la distribución de alimentos y bienes de consumo diario. que está también en tres cadenas súper importantes, que son ICA, Cooperavit, Axfood. Son cadenas de supermercados como UON, Lima, Metro, TOTUS, que al final conglomeran todo el comercio. Las oportunidades de negocio, que creo que es lo que más les interesa. Lo he resumido en un cuadro en el cual pueden ver que en Islandia tenemos los servicios de pesca, esparrados en conserva, gracias y aceites de pescado, esto es en el sector tradicional. Dinamarca, tenemos hilados de lana o pelo fino, esparrados frescos y en conserva, aceites pescado, café sin tostar. El tema del café sin tostar es un producto tradicional, pero tiene mucha exportación a estos países. El café verde, el granito verde. Es muy importante porque ellos lo toman de esa manera, es una costumbre. Como van a ver en casi todos los países, es un producto demandado. En Finlandia tenemos las bananas frescas, mantas de pelo fino, prendas de algodón, café sin tostar. Algo muy importante en el sector textil es el tema del diseño. Muchas personas piensan, yo quiero entrar al mercado nórdico con algo textil, puede ser tanto algodón como puede ser pelo fino o alpaca, pero es muy importante la diferencia entre el diseño nórdico y el diseño peruano. De repente para nosotros va a ser lindo un manto lleno de colores, pero ellos de repente no lo van a usar. Eso es, yo creo que eso puede definir mucho en un negocio. Entrar con un diseño, investigar, investigar en las páginas, en los supermercados de allá, que es lo que ellos usan, las tendencias son de colores mucho más opacos, como negro, gris, marrón, oscuro. Nosotros somos un poco más alegres. En el tema de Noruega tenemos hilados de lana también, mantos de pelo fino, mangos congelados, aceite de pescado y café sin tostar. Y Suecia estamos entrando ya con uvas frescas, bulbos y cebollas, esparrados en conservas y café sin tostar. Eso es un resumen de los productos del sector tradicional y no tradicional, que lo pueden tomar como referencia. Bueno, eso es todo, ahí están mis datos. Yo soy Macarena Cisneros de la Cámara de Comercio Peruano Nórdica. Pueden apuntar mi correo y cualquier cosa que necesiten pueden mandarme un mail. Gracias.